El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantendrá una relación de respeto y amistad con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y adelantó que en dos años su gobierno trabajará en el Plan de Rescate del Sistema Nacional de Salud, para empezar con los estados de mayor necesidad y pobreza. El autor del atentado el pasado martes en el mercado navideño de Estrasburgo, Sheriff Chekat, fue abatido a tiros esta noche por la policía en un barrio de la ciudad, en el que se había escondido desde el ataque. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, llamó a los poderes ejecutivo y legislativo a trabajar articulados y en armonía en beneficio del pueblo y para lograr un México más fuerte, democrático, libre, sin corrupción y sin simulación. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que se avanza en la estrategia de seguridad y se articulan los instrumentos, instancias, dependencias y programas para que se recuperen las condiciones razonables de seguridad, y adelantó que ya está operando la estrategia de combate del robo de hidrocarburos. La medallista olímpica de Atenas 2004, Ana Gabriela Guevara, asumió de manera oficial el cargo de directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con lo cual pasa la historia como la primera mujer en dirigir este organismo. La plataforma Filming Latino continuará vigente para garantizar el derecho de las audiencias al acceso al cine mexicano, anunciaron la Secretaría de Cultura y el Instituto Mexicano de Cinematografía. El director de la Orquesta Arturo Enrique Dímeque fue premiado como mexicano distinguido por su impecable y destacada carrera profesional en el ámbito de la música, en una ceremonia realizada en el Teatro Colón de Argentina, una de las salas líricas más importantes del mundo. Notimex Comunicación Global